Te acordaste Desde aquellos años Dando vueltas por el club Plaza en cada aniversario Diarios apilados por mesa de luz Te acordaste las quermeses Vino y concientización Entre los cerdos y peces Nos clavó dos veces La revolución Te acordaste El fin del mundo Te acordaste Lidos Pobre Pobre aquel que besó el chumbo No alcanzó a enterarse Que todo sigue igual Te acordaste Te acordaste De los vinilos Con la música bendita En la mala Los vendimos Medio clandestinos En Plaza Lesica En Plaza Lesica Te acordaste Te acordaste El pasacalles Te acordaste Del quilombo Que se armó Que la forma Es el mensaje Lo aprendiste Lo aprendiste Lo aprendieron tarde Y por televisión Te acordaste De aquellos viajes De aquellos viajes Con guitarra Y sin un mando Solo yerba Para el chancho Íbamos Íbamos Soñando Viendo Los paisajes Te acordaste El frío Pedaleando Amanecer De las almohadas Reemplazando El que se fue Y de los souvenirs Que te sobraron Te acordaste El tan enamorado De Manuel Que nos decían Que dejemos de joder Porque venía De civil Y armado Te acordaste La teta Que tenía Esa mujer Y que al pasar Por martinetas Con el tren La que el cascado Nos ganaba Siempre Te acordaste Aquella navidad En Uruguay Que nos dormimos Con el saque Samurai Por el delirio En la capilla Ardiente Te acordaste Al medio Improvisando En general Cuando el sorteo Iba por Radio Nacional Y que nos daba Igual Si era Verano Te acordás Los ritmos Con un pie De cada par De los domingos En el Yacarepaguá Y las canciones Que subestimaron De cada par De cada par De cada par ¡Aplausos!